Amigos, paz y bienestar para ustedes y sus seres queridos. He estado orando mucho para que todos tengan una muy feliz Navidad y un año nuevo 2022 llenito de bendiciones abundantes. Nuestro peregrinar en la oración este Adviento, nuestra reflexión y nuestra esperanza gozosa en anticipación nos van preparando para recibir la ternura del amor del niño Dios. Una vez más se nos da la oportunidad para ahorrar y reflexionar qué tanto le hemos dado la bienvenida a Cristo en nuestras vidas. Así como la gente le preguntaba a Juan Bautista en el Evangelio sobre lo que debían hacer para prepararse mejor a recibir a Cristo, nosotros también nos preguntamos y nos disponemos a recibirlo. Miles de casas están decoradas con hermosos arreglos y luces multicolores centellando. Estos días, millones de tarjetas con hermosos diseños y profundas palabras están siendo enviadas a través de todo el mundo. Los niños están emocionados y ansiosos, esperando el momento preciso para abrir sus regalos y mostrarnos esos ojos brillantes y hermosas sonrisas. Todos estos detalles lindos no tienen precio y son signo de algo mucho más grande y más sagrado. Me gustaría que todo fuera sobre el amor de Dios entre nosotros. Nuestro Emanuel, Dios con nosotros, ha estado real y verdaderamente presente entre nosotros, aun cuando haya veces en las que no pensemos que Cristo está presente en nuestras vidas. Sabemos que Dios nos dio el regalo de su Hijo para que supiéramos quiénes somos, para que apreciáramos y disfrutáramos nuestra vida aquí en la tierra y obtuviéramos la salvación eterna. Este sigue siendo el regalo de Navidad más grande de todos los tiempos. Queridos amigos, durante este tiempo sagrado y a través de todo el año, espero que recordemos darle la bienvenida a Cristo siempre con nuestras oraciones y especialmente con obras de caridad en el servicio a los demás, sobre todo a los más necesitados. Les deseo una muy feliz Navidad rodeados de sus familias y un año nuevo lleno de mucha paz y abundantes bendiciones. Sepan por favor que los llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Mucha paz y muchas bendiciones para ustedes. Merry Christmas.